Princesas en peligro de extinción Me gustan las mujeres que aún quieran ser princesas Esas mujeres que se niegan a convertirse en sapos Porque mientras existan mujeres que todavía guardan modales de doncella Existiremos hombres que aún veremos importante el comportarnos como caballeros Amo a la mujer que no compite con los hombres Porque sabe que el hombre jamás será su rival Sino un complemento de ella misma Respeto a las mujeres que luchan por ser cada día más mujeres Y en ningún sentido buscan parecerse a los hombres Pues muchas mujeres en su búsqueda de la llamada liberación femenina Han cometido el error de imitar al varón Pero en los aspectos más deprimentes de este Es quizá por esta equivocada conquista que se fajaron pantalones Se dieron el gusto o el permiso de vivir aventuras sexuales de una noche Y comenzaron a llevarse el cigarrillo a los labios Empezaron a maldecir en público Se desinhibieron en bares y ahora las vemos dando penosos espectáculos Devolviendo el estómago en baños, embrutecidas y semidesnudas sobre las mesas Cometieron el error de querer ser como nosotros los hombres Y ahora se dicen güeyes de manera amistosa Y permiten que sus amigos varones las llamen güey Sin darse cuenta que en lugar de mostrarles confianza o camaradería Con esa palabra lo que verdaderamente hacen es rebajarse a nivel de bestias Pero muchas se ríen Pues ni siquiera se dan cuenta Las generaciones de madres abnegadas Reprimidas y violentas Enseñaron a sus hijas que la mejor manera de acabar con el yugo masculino Era convertirse en el enemigo Y así crecieron Confundiendo su identidad de mujeres Con la intención de seguir nuestros pasos Muchos de los cuales nos han convertido en seres torcidos Y nos han llevado a nuestro mundo a la doble moral De la que hoy somos víctimas Las niñas de la nueva generación Decidieron que el sueño de ser princesas Era muy aburrido y esclavizante Así que cambiaron la corona Por un pasamontañas Y son ahora también delincuentes de alto impacto Servidores públicos podridos Conductoras irresponsables Reinas de belleza involucradas con el narco Y hasta líderes sindicales vendidas con algún partido Me encantan las mujeres que no quieren convertirse en hombres Y que llegan a la universidad Con la firme intención de terminar con honor en su carrera Me encantan las mujeres Que en lugar de demostrarnos que son capaces de beber media botella de tequila Nos demuestran Que pueden dirigir un laboratorio O un centro de investigación Me encantan las mujeres Que no buscan un buen partido para casarse Sino que buscan ser un buen partido Para un buen hombre que las merezca Amo a las mujeres Que saben decir no Cuando no Es la única respuesta digna de una dama Aunque todo el mundo las tache de anticuadas Las que se ríen de los chistes machistas Y entienden que en lugar de ofenderse Deben sentir pena por el hombre que se atreve a contarlos O mucho más Si piensan que esas bromas son un verdadero compendio de sabiduría popular Pues si Dios es supremo Perfecto E infinito amor Entonces El Dios en el que yo creo Mujer tiene que ser Porque ama como una madre Su ternura con nada es comparable Su belleza no tiene igual Su buen gusto es sin duda magistral Sus encantos naturales Son un extremo ideal Y para mí Todas esas cualidades Solo con la mujer se identifican Por eso afirmo Que Dios creó a un ser excepcional Al crear a la mujer Por esto Y sobre todo por el amor que somos capaces de profesar Cuidemos a nuestras princesas Educándolas Lo mismo que a nuestros príncipes Para que sean respetuosos de ellas Cuidemoslas Porque Nuestras princesas Están en peligro de extinción Se pone caliente Cuando escucho este perro Y yo también me pongo caliente Si la veo Que ella es tan bonita